Estoy enamorado de tus ojos Eres de esas cosas que no esperas encontrar Como explico al corazón algo que ni yo entiendo Conocerte en un instante me hizo respirar Sigo pensando en tu risa y en tu dulce voz Con tus labios podrías conquistar al mismo Dios Sé que esto puede parecerte una locura Pero ahora el pensarte es mi religión Eres tú, la que me levanta al cielo Eres tú, daría todo por tus besos y tu luz Ven y dame tus defectos, muéstrame el corazón Ven y entrégame tus sueños, que prometo darte todo lo que soy Quiero estar presente en tus locuras Quiero ver tus ojos siempre antes de dormir Quiero disfrutar el juego que era tu cintura Quiero tenerte por siempre, hacerte sonreír Sigo pensando en tu risa y en tu dulce voz Con tus labios podrías conquistar al mismo Dios Sé que esto puede parecerte una locura Pero ahora el pensarte es mi religión Eres tú, la que me levanta al cielo Eres tú, daría todo por tus besos y tu luz Ven y dame tus defectos, muéstrame el corazón Ven y entrégame tus sueños, que prometo darte todo lo que soy Eres lo que yo más quiero Soy la que me levanta al cielo, eres tú Daría todo por tus besos y tu luz Ven y dame tus defectos, muéstrame el corazón Ven y dame tus defectos, muéstrame el corazón Ven y entrégame tus sueños, que prometo darte todo lo que soy Eres lo que yo más quiero, eres lo que yo anhelo Eres lo que yo deseo, tú, solo tú Eres lo que yo más quiero, eres lo que yo anhelo Eres lo que yo deseo, tú, solo tú Eres tú, la que me levanta el cielo Eres tú, daría todo por tus besos y tu luz Ven y dame tus defectos, muéstrame el corazón Ven y entrégame tus sueños, que prometo darte todo lo que soy Ven y entrégame tus sueños